Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos prestos Señor, clamamos juntos a una sola voz. Perdónanos, perdónanos. Respóndenos, habla mi Dios. Llama el fuego de tu espíritu. Cubras con las alas de tu amor. Perdónanos, perdónanos. Señor. Tuyo es el reino y la maestad. Interior y toda pobreza. La gloria, honra y el poder Hermana de tu Espíritu, en las naciones, salvanos, salvanos, abre los cielos, ven y sálvanos, salvanos, salvanos Abre los cielos, ven y sálvanos, tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel Tuyo es el reino y majestad, imperio y toda pobreza La gloria, honra y el poder, el jamán de tu Espíritu, en las naciones, salvanos, salvanos, abre los cielos, ven y sálvanos, salvanos Salvanos, salvanos, abre los cielos de amor, salvanos, salvanos, abre los cielos de amor, salvanos. Salvanos, salvanos, abre los cielos de amor, salvanos, 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 Te amamos hoy por ti Tres princesas de Dios Pero y esa canción tan bella Michelle Salvanos, lo que más necesitamos en este momento En vez de estar pensando que si aquel, que si el otro, que si no tengo Es unirnos a clamar por la salvación del mundo Hay muchos niños sufriendo Hay muchas vidas siendo golpeadas, laceradas Hay mucha necesidad Y nosotros a veces egoístamente pensando solo en nosotros Cuando si pensamos en otros, Dios nos da Dios mío, bueno señores, vamos a dar esa bienvenida calurosa con otros Claro A Michelle, canción preciosa ¿Escribió tu esposo? Le escribió mi esposito, con el que soy una sola carne Ay, gloria a Dios Pues vamos a seguir hablando, ven para acá vamos a salir Vas a la sala Sí, ven Te sientas aquí, Michelle Yo me voy a sentar aquí al lado de Michelle y te voy a dejar Ay, me dejó sola Y te voy a, no, sola en el trono ¿Tú sabes qué está haciendo Elizabeth? Diga Yo estoy sentiendo un viaje que está, papá, ya porlando Porque es que lo, ella no es pura para eso No digas, no tenías que quede otro beso de Michelle Sí, lo sé, lo sé Entonces viene de Orlando Vengo de Orlando De Orlando Feliz, o sea, niña, me hacía falta estar aquí Me hacía falta verte, verte bendecida Amén Los años han pasado, pero te veo mejor cada vez Ay, gracias, ese es el nuevo estilo Es el nuevo estilo y eso es todo lo que llevas por dentro que se te sale fuera Amén Dios nos lleva de gloria en gloria Sí Y nos lleva de victoria en victoria La palabra dice que mientras el hombre exterior se va desgastando El interior se renueva Pero yo te veo a ti más renovado Ay, amén Y más bella que años atrás Ay, amén Gracias, la gracia para Dios Pero es verdad, o sea Uno cuando tiene, cuando uno empieza a practicar y a meterse en la vida de Cristo Que esto se mete en nosotros, en nuestro interior Uno como que siempre está feliz Y es como decía en el principio Pero cualquier circunstancia que uno pase, ah, eso obra para bien Aunque me duela, obra para bien Amén Amén Estás en medio de la tormenta Así es Entonces estás aquí unos días, vine a visitar a tus padres Sí, vine a visitar a papi y a mami Que tanta falta me hacen Y tenía que dar un paseito por aquí Y presentar lo nuevo de lo que el Señor nos ha dado Y pidiéndole al Señor que me permita estar más cerca Estar más cerca de mi tierra El fuego que hay en este país, lo necesitan otras naciones Y vengo a tomar de ese fueguito y a ir a contagiar Amén No puedo dejar de preguntarte por tu bebé Que debe estar un hombrecito ya Bueno, mi bebé, eso es un líder Todavía ando pidiéndole al Señor que me dé sabiduría Porque es voluntad firme Yo digo, eres un hombre de fe Porque lo que él quiere, en eso trabaja y en eso es firme Y mamá está trabajando a ser más firme todavía Así es, así es Bueno Michelle, bienvenida a Vida Transformada Tú sabes que mucha gente te conoce desde hace muchos años Porque tienes un tiempo ya dedicado a llevar la palabra de Dios Por medio del canto de esta niña La princesita adoradora Pero mucha gente no conoce tu testimonio No conoce lo que Dios hizo en tu vida Que es totalmente diferente Quizás no fue una enfermedad tal cual Pero son cosas que le pasan a los jóvenes ¿Por qué no nos cuentas? Sí, qué condición, cuéntanos Es hermoso El hecho de estar aquí Fui mandada a pedir por Dios Antes de mi mamá tenerme Ella había tenido unas dificultades Aunque ella tenía a mis dos hermanos Había perdido siete embarazos Que eso creo que lo sabes Pero en ese transcurso Ella quería una niña Ella tenía un anhelo de una niña Y ella hizo pacto con Dios Y ella le dijo al Señor Si tú me das una niña Yo la dedico a ti para que cante Y hoy lo que estoy haciendo aquí Hablándote a ti por medio de este micrófono Declarando que donde estás parado, sentado Escuches y veas Que hay un Dios poderoso Que cuando tú haces pacto con Él Él es fiel en cumplir su pacto Pero tú tienes que ser fiel En cumplir tu pacto con Él Porque es algo de parte y parte Muchas veces decimos Señor bendíceme Señor pero me prometiste Pero y tu promesa Y tu cumplimiento Y tu obediencia Mi mamá puso en acción La palabra profética Cuando se dio su petición De tener la niña Pero no fue fácil ¿Y estas imágenes que estamos viendo ahí? Ahí estoy yo ¡Ay, qué linda! Como con cinco añitos Con mi papá y mi mamá Fueron años Se ve muy lindo ahí en la foto Independientemente que Doy gloria a Dios por los padres que tengo Por el amor que siempre me han brindado Y que todavía sigo siendo esa misma niña Pequeñita Así me siento para ellos Pero pasé muchas tribulaciones Pasé muchas enfermedades Nací con una condición Donde yo no podía aprender igual que los demás niños De los niños de mi propia edad Yo estaba más retrasada para aprender Cosas que me enseñaban A mí se me olvidaban Tenía déficit de atención No porque fuera ¿Cómo se dice? Hyper Era contrario Era lenta Era sumamente lenta Era lo que le dicen Algunos términos como retrasado Retrasado Términos que usan Era retrasado Sí, sí Y hoy doy la gloria al Señor Porque que utilizó mi mamá Mami dijo Yo la pacté para adorar Lo primero que Michelle aprendió Fue adorar a Dios Yo no podía ser una niña normal A los demás de mi edad Yo crecí sintiéndome al menos Crecí sintiendo que quería morir Porque yo decía ¿Para qué vivir si no entiendo? ¿Para qué vivir si me abochorno? ¿Para qué vivir si de mí misma tengo vergüenza? Mira como un niño se deprime Padres Atentos Yo con cuatro años Le dije a mi mamá Que quería quitarme la vida Que para qué vivir Porque el enemigo sabe Lo que tú vales El enemigo sabe A lo que tú vas Y te va a atacar Y cuanto más en el camino Se te pongan tropiezos Más sigue adelante Porque lo que Dios va a hacer contigo Es grande Y hoy entiendo Que cada noche de llanto Que cada noche en vela Que cada noche De mi mamá enseñarme De niña A arrodillarme No entendía la clase Pero vamos de rodilla a orar No lo lograste Pero Michelle Lo vas a lograr Vas a ir a las naciones Vas a testificar De tu sanidad Te vas a casar Con un profeta Dios va a hacer La sanidad completa Vas a crecer para bien Cuando se supone Que el diagnóstico era Que Michelle se quedara En una habitación Y no hiciera nada Con su vida Tus limitaciones No te determinan Quien te determina Es tu fe Y es tu Dios Podrán faltarte Muchas cosas Pero cuando Dios Es tu guía Vas a lograr Pasar esas barreras Que se supone que no Pero Dios dice que sí Y ahí es que el Señor Manifiesta su gloria Para no hacerle algo El testimonio El Señor me permitió Graduarme con honores Ser periodista con honores A lo mejor no seré La más inteligente del mundo Pero algo sí tengo Para decirte Para tu Dios No hay nada imposible Hay sanidades Que son instantáneas Hay sanidades Que son progresivas Hoy doy gloria a Dios Porque pasé por el fuego Si no hubiera pasado Por el fuego No hubiera visto La gloria de Dios En cada tormenta Vi su mano Y cada tormenta Me hizo darme cuenta Que fuera de él No puedo vivir Que mi vida No es para mí Que mi vida Le depende a él Que no puedo vivir Solo por mis intereses Y por llenar Mis satisfacciones Mis sueños No son míos Mis sueños Son los de Dios A lo mejor Tus sueños hoy Son cosas Ficticias Son cosas que crees Que son buenas para ti Y no se te están dando No te frustres Entrégale al Señor Tu carga Y dile Señor Que mis sueños Sean los tuyos Y en tu vida Verás la gloria de Dios Te animo a que te atrevas Porque hoy Aquí en este programa Doy testimonio Que vivir para Jesús Es lo mejor Que se puede hacer En esa tierra